Hola, hola, ¿cómo se encuentran en este día? Me tocó a mí el tema trascender. Cuando me dijeron que iba yo a dar un tema aquí en la convención, me puse nerviosa, así como ahorita. Y me puse a investigar y dije, bueno, ¿qué es trascender? Había escuchado la convención desde hace un año y veía yo trascender. Y viendo el significado es algo, sacar algo que estaba oculto, ¿sí? Extender los límites y sobrepasar. ¿Y qué creen? Dije, de aquí creo que soy yo, ¿sí? ¿Quién de ustedes me conoce? Como dijo Esmeralda, ¿verdad? Los de mi red. Quizás en las redes sociales no aparezco tampoco porque aparezco con otro nombre, ¿verdad? Puebla, Bioplenitud, Puebla. Pero viendo esta trascendencia, mi trascender empezó en el Instituto de Alto Rendimiento, en el IAR. ¿Quién de ustedes estuvo ahí? ¿Verdad? Ahí pasamos límites, dices, insuperables. Quizás los que están aquí, unos todavía no estaban dentro de la empresa. Pero imagínense pasar sobre brazas ardientes, ¿sí? O sobrepasar por una barra de unos 20 centímetros con los ojos vendados. Yo diría en mi sano juicio, no lo pasaría yo, pero sin embargo sí lo hice. Al principio de este instituto nos decía el licenciado Rubalcaba, se van a llevar dependiendo las pañoletas. Y yo desde ahí enfoqué y dije, me llevo la grande, ¿sí? Y me la llevé. Me llevé la pañoleta máster en el Instituto de Alto Rendimiento. De ahí regresando a casa, dije, bueno, ¿qué tengo que hacer? La siguiente, por favor. Dice, esa es la forma en que yo he trascendido en Bio 4. Empezó en el IAR, ¿sí? Llegando, platicando con mi esposo. Mi esposo es Pedro Nolasco, que a él sí lo conocen. Pero como dicen, él trabaja y yo soy la que gano. ¿Sí? La siguiente, por favor. Vi ahí en trascendencia que la vida es un reflejo de tus pensamientos. Si cambias tu manera de pensar, cambias tu vida. Había cosas que yo decía, yo no lo voy a hacer porque no lo puedo hacer. Sin embargo, ahí dije, sí, sí lo puedo hacer. Hice muchas cosas que no lo había yo hecho, como les digo. Y sin embargo, dije, sí, hay que seguir adelante. Llegué con mi esposo, platicamos, vimos planes de compensación. ¿Qué métodos vamos a ver para que las líneas crecieran? Porque ahora sí, dije, bueno, ahora sí me voy por el auto. ¿Sí? Entonces, de esta manera empezamos a trabajar. La que sigue, por favor. ¿Qué he logrado y qué he obtenido en Bio 4? Bueno, he obtenido el año pasado, en agosto, nos dieron el auto Bio 4. Mi pequeña le dice, mamá, vámonos en el auto Bio. ¿Sí, mi hija? Cuando llegó a la escuela, ella emocionada, le regalaron un coche a mi mamá. Y todos, ajá, sí. No le creyeron y llegaba triste. Y mamá, es que no me creen que nos dieron el coche Bio. No les hagas caso. Tú y yo sabemos que sí, eso es más que suficiente. ¿Sí? Entonces, vemos cómo eso es lo que nosotros hemos obtenido de Bio 4. Cuando recibí esta llamada, ¿en dónde creen que iba yo? En el auto. ¿Sí? Y recibí la llamada. ¿Quién hubiera contestado manejando? Está prohibido, ¿verdad? ¿Pero qué creen? Contesté. ¿Y saben por qué? Porque el auto puede recibir las llamadas. Nada más un botoncito ahí en el volante, contesto llamada y uno puede seguir platicando. Recibe unos mensajes y los puede uno escuchar. O sea, Bio no se ve nada más de un coche común y cualquiera, ¿verdad? Ahí noté que dice, Bio nos da lo que como líderes necesitamos. ¿Cuántos de nosotros líderes estaríamos manejando en un momento, recibiendo una llamada de una persona quizás importante y no podríamos contestarla? ¿Sí? Sin en cambio el carro de Bio nos da esa facilidad. La siguiente, por favor. Quizás tú te preguntes, bueno, ¿y cómo puedo yo llegar a tener un carro Bio? Bueno, dice, la forma de iniciar es deja de hablar y empieza a hacer las cosas. Actúa. ¿Sí? Muchas veces nada más hablamos, hablamos, hablamos. Pero no. Yo le dije a mi esposo, vámonos por el auto. Pero no iba yo a estar diciendo, quiero el auto, quiero el auto, quiero el auto. ¿Sí? Sino dentro de mí, eso era lo que quería yo y eso era lo que llegamos a obtener, el auto de Bio 4. La siguiente, por favor. Aunque me voy muy rápido. ¿Qué quiero dejar en Bio 4 a nivel convención y nivel equipo de trabajo? Hemos visto nosotros que muchos de, la mayoría, ¿verdad? Hemos estado en empresas de mercadeo. Nosotros ya estuvimos más o menos unos 16 años en líderes de empresas, claro, con niveles importantes, así como ingresos residuales, pero nada comparado a lo de Bio. ¿Sí? Hace unos días… Se emociona ver a más que yo. Hace unos días recibo un mensaje, ¿verdad? De un líder. Oye, es que tú trabajas en Bio. Le digo, sí. Oye, si estás en mercadeo, sí. No, mira, y me manda su foto del esquema de sus ganancias. Y lo veo y dije, no, pues sí gana bien. Pero me acuerdo y dije, a ver, a ver, por mensualidad. Y le digo, oye, ¿y lo ganas por mes? Dice, sí, bien emocionado. Y le dije, uy, mijo, yo la gano por quincena y todavía el auto en mi casa. Ya no supo qué decir. Se quedó y dicen, bueno, ¿qué es lo que les quiero dejar ahorita? Que cada uno de ustedes, que sea su punto de partida este. El mío fue el Instituto de Alto Rendimiento, donde creía yo que no iba yo a lograr nada. Ahorita, como les mencionaba, no hemos tenido, no habíamos tenido la oportunidad de viajar a una convención sin sacrificar a la familia. Ahorita mis hijas están ahí en la alberca, disfrutando. Ayer todo el día se quedaron ahí en la noche cuando nos fuimos como líderes, pues yo preocupada, mis hijas, mis hijas. Pero como nos dijo el licenciado, no, pues se ahogaron aquí. Dije, ah, entonces sí están seguras. Entonces nos fuimos alegre e incampantemente. Llegando, ya estaban en su cuarto, habían pedido pizza, habían pedido esto y el otro, bien tristes. Eso no lo habíamos hecho en cuantos años, ahora lo estamos haciendo, estamos disfrutando nosotros la convención. ¿Qué nos vamos a llevar? Pues cada uno de nosotros nos va a llevar experiencias de las personas que estén a su lado, no nada más de las que pasemos aquí al frente. Platicar con las personas que están a su derecha, a su izquierda, los que se sientan con ustedes en la comida, desayuno, cena. Experiencias de todos, ¿por qué? Porque nos vamos a ir enriqueciendo cada uno, ¿sí? Tenemos que hacer metas, como decía este… Ahí se me fue. ¿Quién? Toño, bueno, casi muchos, ¿verdad? Están poniendo metas, eso es mi lema, es meta a corto, mediano y largo plazo. Pon tus metas, pero realízalas, no nada más póngalas, trabaja, como dice, deja de hablar, haz lo que tienes que hacer. ¿Para qué? Para que dentro de un año los que estén aquí no nada más sea un auto, sino sean muchos, como decía el licenciado, que ya no alcance, ¿verdad?, el estacionamiento para estacionar tanto autobío. Fíjense que el auto también nos da una imagen como empresa, ¿sí? Yo una ocasión me estacioné en una Infonavit y baja una persona, oyes, ¿y de quién es el coche? Ah, no, pues es mío. ¿Y cómo te lo ganaste? No, pues mira estas personas. Ah, sí, me interesa el plan, ¿me lo enseñas? Ok, vamos a concertar una cita. Lamentablemente fue la semana pasada, dije, ¿sabes qué? Te contacto dentro de 15 porque me voy a Vallarta. Pero ya tenemos esa cita, ¿sí? Ya tenemos ese prospecto. También da un porte en cuanto a la empresa. Una ocasión llegando al centro de distribución allá en Puebla, llega una distribuidora y me dice, ay, tú eres Shelly y yo, sí. ¿Y ese coche es el tuyo? Sí. Ay, qué emoción. Mira, dile a mi hijo porque está emocionado y es que no cree que es el coche de bio. Cree que el licenciado Rubalcaba estaba aquí. Le digo a Poco, dice, sí, mamá, sí vino el licenciado, está aquí en el centro de distribución. Le dije, no, ese coche es mío. ¿Sí? El jovencito se quedó muy entusiasmado. ¿Sabes qué, mamá? Vámonos por el auto. Cuando tenemos el apoyo de nuestros hijos, ese es el impulso que nos hace a que sigamos adelante. Sí, como decía Tere, los hijos, no hacemos nada si no es por ellos. ¿Sí? Entonces, la siguiente, por favor. Dice, si tienes sueños, realízalos. Si tienes miedos, vénselos. Si quieres cambiar tu vida, actúa. Yo lo que puse, sueños, los realicé. ¿Qué metas tenemos? Pues ahorita tenemos en la próxima convención llegar al siguiente nivel. Sí, hay que ponernos esa meta. Claro, no lo vamos a hacer solo nosotros. Cada uno de ustedes que está en los equipos de los líderes es gracias a su trabajo. Porque sin su trabajo yo creo que no habría coche en mi red de Bio4. Entonces, también gracias a todos ustedes por trabajar, cada uno. Pero también vamos a impulsarlos, ¿verdad? A que ellos también obtengan su auto. ¿Tienes miedos? Sí. El pasar aquí me daba miedo. Ahorita me echa mi esposo propolio hasta en las manos, en la boca. Y luego la plataforma se queda sola. Y yo, ay, no me pongan más nerviosa de lo que ya estoy. Pero dice, ya vencí ese miedo. Y si quieres cambiar tu vida, actúa. Ya cambié mi vida. Ahora llevo un mejor estilo de vida. Antes, una ocasión, me acuerdo, de licenciado nos decía en una reunión que hubo. Hay que vamos, hay muchos que compran tela de manga. Perdón, ropa de manga. Dice, ¿cuál es la ropa de manga? Llega y ve el precio primero. Dice, no, ahora ya veo tela de la que me gusta. Y me llevo esa. ¿Sí? Cambiemos nuestro estilo de vida. La canción que fue el inicio, necesitas creer. Me la puse a analizar, analizar, analizar. A ver, necesitas creer. Sí, sí. Necesitas creer en ti. Cada uno de ustedes necesita creer en ustedes. En que ustedes pueden ser unos grandes líderes diamantes de Bio 4. Es una empresa sin igual. Los productos se colocan solitos. ¿Sí? Tenemos todo lo que necesitamos para nosotros. Así como también para la empresa. Ayer que llegábamos, recibimos un percance aquí con el auto. Se estrenó aquí en Guadalajara. Ni modo. Ya no los llevamos. Y nos pregunta el de tránsito. Oiga, ¿y de qué es esta empresa? Ah, mira, es esto y esto y esto. Ah, ok. Y luego fuimos allá en los líderes en la noche. Y nos pregunta el maestro. Oiga, ¿y de qué es la empresa? Ah, mira de esto. Le digo a mi esposo, ¿sabes qué? Abrimos plaza en Guadalajara. Entonces, aguas los que están en Guadalajara. Si no abren plaza, nosotros venimos. Hay mucha gente todavía que necesita saber de Bio. ¿Sí? Entonces, métanse algo en el corazón. A mí esa canción me llega mucho. Y luego la pongo y hasta mi pequeña de cinco años ya la canta. Y necesitas creer y necesitas esto. Y dije, sí, necesitas creer en ti. Cada uno necesitamos creer en nosotros. Que nosotros podemos. Yo pensaba anteriormente que no podía. ¿Sí? Yo pensaba que no. En, abajo, lo que quiera y chistes y todo. Y aquí arriba como que decía yo, ay, ay, ay. ¿Y ahora qué voy a decir? ¿Y si me doy un ranazo aquí? Y como el que dice Toño, pero bueno, Toño fue… Pero dicen las mujeres como que nos da más pena, ¿verdad? Entonces, no me quito de aquí. Aquí me quedo. Aparte porque se tiene que ver la presentación. Es una presentación, ¿verdad? Entonces, cada uno metase una canción, ¿sí? Una que las haga sentir que pueden seguir adelante. Como dice la canción, no te digo que la vida está tan simple. Nunca ha sido fácil, yo lo sé. Pero por más que difícil que parezca resolverla, solo es una escuela donde tienes y vienes a aprender. Muchas gracias. Muchas gracias. Aplausos 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 Gracias por ver el video.